Bien, y llegó a nuestra redacción el contenido de la próxima entrega de la revista Luz Caras, que por cierto tendrá en portada nuestra compañera Carla Angola, conductora de Buenas Noches. Vamos a verla. La revista Luz Caras trae en su portada una fotografía de la periodista Carla Angola, quien declara que será la primera dama. En sus páginas internas podrá leer una entrevista con la presentadora de televisión, en la que asegura que cuando ama con el alma, su pareja es todo un rey. Además encontrará un homenaje a Pedro León Zapata, llamado al maestro del humor, con cariño. El médico Ludwin Johnson afirma que quiere ser usado hasta el desgaste. Hay un trabajo con el escritor Boris Izaguirre, quien confiesa que se ha corrompido muchísimas veces. La actriz venezolana Amanda Gutiérrez asegura a sus 57 años de edad que entró en shock cuando dejó de ser protagonista. Muchísimas gracias Roland por esa entrevista tan bella que me hiciste en Caras, la gente está muy emocionada comentando, te agradezco todo el trabajo, a Farah, al equipo de fotógrafos, perdóname esta... Angelita Vaquero. Te inciso, Pedrito. Sí, a todos porque además fue bellísimo, la pasamos muy bien ese día. Y Minush también que nos prestó su compañía, pues, ¿no? Así que fue muy grato. Muchas gracias a todos a los tuiteros que han hecho comentarios con respecto a la foto. Primera dama, ¿eh? Lean la entrevista. Mira, pero ¿puedes explicar el título de la entrevista? No, lee la entrevista. Pregúntamela a mí, pues. Explícalo, explícalo. No, te lo voy a explicar. Ella dice que claro, claro que será primera dama. Claro. Ah. Así es. Tienes que leer la entrevista. Mira, mi mamá me escribió... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la cosa? Ja, ja, ja. Lean la entrevista, pues, y les va a gustar mucho. Bueno, yo no necesito leer la entrevista para saber. Tú no. Mira, Pedrito, ¿qué más hay en los titulares? Sí. Por cierto, la gente, uno por ahí puso, tráfico de influencia. No, hombre, tenemos cinco años en este programa y ahora es que me sacan una portada. Tráfico de influencia. Ja, ja, ja. Imagínate tú. Ajá, Pedro, cuéntanos más, pues. Agradecimiento. Gracias.